Esta es la Calle de la Sala Encontramos estos relojes de las mejores marcas Y allá queda Plaza Mayor El Gato Negro, como que por fin lo vimos abierto hoy Ah, vea esas tangas, esa rueda no ha tocado Esa es media de salida A ver la tijera Lanas Ay, esto es como apuntadas Hola Así como jaspeadas Cari mira las tijeras ¿Cómo son esas? La cigüeña 9.50 Bueno, mil gracias Muchas gracias Vea, pero aquí ya tenemos la informática y se hacen envío Sí A Barcelona Bueno 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 Amén 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 Amén